Inclusión de la mano de obra local, adecuación del restaurante escolar, mejoramiento de vías y agua potable, son entre otras las peticiones de los habitantes de la vereda Cristales en Sabana de Torres, que aseguran que es una zona que está siendo explotada por las contratistas petroleras, sin recibir beneficio que ayude al desarrollo de las comunidades. Sentimos vulnerados y vemos que están siendo afectados nuestros intereses. Son cuatro puntos que los queremos mencionar rápidamente, y es una de las inclusiones laborales de los habitantes de la vereda. Resulta que nos han ido aplicando todas las normatividades y por ende prácticamente ninguna empleada, ninguna persona de la vereda calificaría para esos servicios. O sea, nos están pidiendo unos años de experiencia cuando nos capacitamos, sí en los cursos que nos da la empresa, pero no tenemos la experiencia laboral, porque obvio, somos campesinos, somos trabajadores del agro. Ante esta situación decidieron realizar un plantón y una protesta pacífica para que sus súplicas sean escuchadas y se les tenga en cuenta en los trabajos que se vienen realizando en la zona. Porque siempre piden al inicio del proyecto el análisis, pero al final no lo muestran los resultados, entonces solicitamos ese acompañamiento. También a la apertura de vías se genera una producción de lodos que contaminan las fuentes de agua de las que están consumiendo la comunidad, y estos se ven altamente perjudicados. Y qué mejor que se nos diera empleo como prioridad laboral, o sea, teniendo en cuenta que somos y vivimos en esta tierra donde le produce a la nación millones de pesos en producción de recursos no renovables. Las protestas continúan hasta tanto se socialice con las comunidades cada uno de los trabajos que se van a realizar, así como la inclusión de la mano de obra local en los trabajos que se están realizando.